Bueno, vamos a hablar de Duro de Amar con Ricardo. ¿Estás pasando bien, Ricardo? Muy bien, chicos. Quedó pendiente la respuesta, ¿no? Del discurso de tu papá. Recuerdo si no fue en Camp Davis, si no me equivoco. Sí. Frente a Reagan, contestándole de visitante al presidente de los Estados Unidos. Y además a Reagan en un momento esplendoroso, ¿no? Claro. Había que tener pelotas, huevos. No creo que tanto. Tampoco había que respetar, tener respeto por uno mismo. Que le está faltando a la política también, el respeto por uno mismo. Por eso a veces yo me caliento, pero creo que corresponde un poquito que alguno a veces se caliente. Pero bueno, digo, en ese caso, según me contaron a mí, en ese acto, los presidentes cuando se encuentran en una cumbre o algo así, como se llame, se intercambian los discursos. Claro. Voy a decir esto. Voy a decir esto, se dan los discursos. Cada uno sabe lo que va a decir. Papá no hablaba inglés. Había intentado aprender, pobre, pero apenas, no hablaba. Siendo presidente, estudió. Estudió, estudió hasta. Siendo presidente. No, no, estudió hasta, por cuantemorirse. Bueno. Pero le traducen. Lo que está diciendo. Vio que había cambiado el discurso. Claro. Entonces él agarra el de él, lo guarda en el bolsillo y le contesta las cosas que había dicho Reagan. Y habla del peso de la deuda externa. No, y habla de contadora, eso era lo que más le dolía el grupo contadora que quería resolver el problema de Centroamérica. En Nicaragua, sin la intervención de los Estados Unidos, con la participación de los países de la región y Latinoamérica. La verdad que escucho tu relato y realmente yo me considero, me defino, digamos, no sé si le importa a alguien, pero me defino como un alfonsiguista tardío, revisto. En serio, lo digo, revisé el gobierno de tu viejo, me parece que, especialmente los dos primeros años, me parecen con unas pelotas tremendas, no solo de la rural, sino lo de Reagan, lo del Monseñor Medina, recuerdo en la homilía, también ahí enfrentándose a los milicos y a la iglesia. Siempre era un gallego calentón y eso lo le daste vos, ¿no? Sí, 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 sí. Hablando de gallegos. ¿Y un poco qué? Y un poco, no, un poco más de pinta que él. ¿Vos tenés más facha que él? Sí, está bien. Mejor momento contra mejor momento. Vamos, tenemos acá el co-conductor de este segmento, Ricardo, es Lucho Avilés. La pregunta para Ricardo Alfonsín de Lucho Avilés, no me contestes ahora tras la pausa, Ricardo. Lucho. ¿Te arrepentís de alguna de las cosas que has hecho? ¿Te arrepentís de alguna de las cosas que has hecho? Tras la pausa contesta el pueblo que quiere saber. Ricardo Alfonsín, ya volvemos. El alquimente. ¡Feliz cumpleaños!